Futs Seis 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 para Joaquín Very hands Muy bien, buen perro La otra, hands Muy bien Buen perro Seis Ahí Buen perro Abajo Abajo Eso Muy bien Plats Eso, buen perro Seis Down Down hijo Muy bien Seis Arriba Muy bien Buen perro Stay 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 Muy bien Sit Muy bien Muy bien Eso es Stay Muy bien campeón Buen perro Vamos a Plats Stay Stay Buen perro Down Muy bien Buen perrito Vamos Vamos Muy bien Muy bien Buen perro Stay Down Stay 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 Arriba Eso Buen perrito Es un buen perro T soul